Hay que hablar claro sobre por qué murió Nanoguerra García y en las condiciones que ha muerto. A Nanoguerra García lo mató el sistema de salud peruano. A Nanoguerra García lo mataron la ineficiencia y la corrupción de la clase política en el Perú, que nos ha dejado un sistema de salud que es absolutamente, que está en una situación absolutamente catastrófica.